Sí que es cierto que poca gente sabe esto, pero la Nintendo Switch tiene realidad virtual. Y esto es lo que haremos en este vídeo. Probaremos los juegos en los cuales se puede jugar en VR. He comprado unas gafas por AliExpress. No serán muy buenas, pero aún así os podré mostrar cómo funcionan las VR en la Nintendo Switch. Y tenedlo en cuenta, la Switch no es una Oculus Rift. ¿Cuánto vale una Switch? 300 euros. ¿Cuánto vale una Oculus Quest? Pues no lo sé. Pues 50 euritos más. Así que tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Aunque la Switch no está pensada para jugar en VR. Sacaron hace poco un accesorio de cartón con el cual podéis construir vuestra propia VR y jugar a ciertos minijuegos, ¿vale? Con el Nintendo Labo. Este no lo compré. En ese momento no tenía presupuesto para comprar tantas cosas para Nintendo Switch. Aún así compraba mucho. Pero bueno, hoy no os voy a mostrar ese kit del Labo porque ya lo habréis visto en muchos sitios. Sin embargo, vamos a ver qué juegos... El gato está aquí. La pantalla de la Switch no es la mejor para jugar en VR, obviamente. Sin embargo, según los rumores de la Nintendo Switch Pro, con una pantalla OLED, aquí quizás sí que podríamos jugar mucho mejor. No será perfecta, obviamente. Pero podremos jugar mucho mejor a las VR de Nintendo Switch. Y diréis, ¿ray, dónde compro las VR? Pues hay la versión de cartón, ¿vale? Que es la oficial de Nintendo Switch. Sin embargo, ya fuera de esto no hay más. Hay empresas que te pueden vender por Amazon o AliExpress algunos accesorios para usarlos como VR. Así que es lo que haremos ahora. Hacemos el unboxing, lo abrimos, lo probamos y reaccionamos a esos tres juegazos de Nintendo Switch con los cuales podemos jugar con las VR. Pero antes de empezar, quiero que le deis a este vídeo un fuerte like si queréis más vídeos accesorios para Nintendo Switch, aunque en mi canal hay un montón de ellos. Y suscribiros a este canal, porque mi canal es casi 100% de Nintendo Switch. Y darle bien fuerte a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo ni tampoco ningún rigoroso directo. Que por cierto, este sábado haremos, o domingo, no lo sé, o os lo diré, este fin de semana voy a hacer, organizar un torneo de Mario Kart en directo a través de YouTube. Os dejaré más información en la pestaña Comunidad de mi canal, en Twitter, Instagram y en todas partes. Así que atentos, porque este fin de semana tendremos un torneo de Mario Kart. ¿Con algún premio? Puede que sí. ¿Queréis un premio o no? Pues decírmelo. Pues nada chicos, a entrenar que el Mario Kart es uno de los juegos más vendidos, bueno, el más vendido de la Nintendo Switch, por ahora. El Animal Crossing está a punto de superarlo, pero ya hablaremos de esto en otro vídeo. Vamos allá chicos con el unboxing de las VR para Switch. Agarro la cámara. Ahora, ahí estamos chicos, con todo montado, con los focos y el brazo para grabar el unboxing. Aquí tenemos las gafas Made in China y atención porque han sido upgradeadas con un cristal mucho más grande. Supongo que irán mejor ahora, no tengo ni idea. ¿Vale? La marca no sé cuál es. Para Nintendo Switch Pro, VR. No es la Pro, todavía no hay Pro en el mercado y a lo mejor ni sale. Poco se llama así, pero ya lo dicen como la Pro, ¿no? Poner Pro a todas las cosas queda guay, ¿no? Siempre, así que por eso la han puesto. Venga, la abrimos ya. Ahí estamos. ¡Vualá! Ahí las tenemos, ok. Poca cosa más tiene que dentro. No hay ni instrucciones ni nada. Pero ya es suficiente. A ver, es un plástico un poco, bueno, cutrillo, sí. Pero bueno, terrible, ¿sabes? Para destilar esto un poquito, va a ir bien. Ahí están los cristales. Sacamos el plástico y ya. ¡Vualá! Y ¡Vualá! La cosa es jugar a esto con las gafas. Quizás molestan un poquito. Y aquí irá colocada la Nintendo Switch. ¿Ok? Va con velcro. La colocamos por aquí. Tal cual así. ¿Ok? Y la podremos cargar mientras jugamos, incluso, ¿veis? Cerramos así. Y ya la tenemos colocadita para poder jugar VR. Ahora veréis qué juegos podemos jugar con las VR y qué tal se ve. De acuerdo. ¿Qué juegos tenemos así importantes para Nintendo Switch que podamos jugar en el modo VR? Son tres, ¿vale? Por aquí tenemos el Mario Odyssey, que jugaremos ahora. También tenemos el Super Smash Bros. Ultimate y el Zelda Breath of the Wild. Como veis, son los juegos más importantes, uno de los más importantes para esta consola. Esperemos que algún día se pueda jugar con las VR al Pokémon Snap. Al Mario Kart. Y por qué no Animal Crossing, ya que estábamos, ¿no? Por ahora lo tenemos en estos juegos. Pero también hay otros más, como el Neo Wall, que también es compatible con VR. Hay varios juegos no tan importantes, pero también con la opción VR. Sin embargo, nos centraremos en este vídeo, en estos. Por cierto, una cosa más. Tenéis el merchandising de Ray Bacon en RayBaconStore.com para comprar ya. Y además de accesorios para Nintendo Switch. Así que ir abajo y echarle un ojo. RayBaconStore.com, ¿ok? Y diréis, Ray, ¿puedo jugar las VR sin gafas VR? Pues sí. Hay dos opciones para jugar. Una, con las gafas de realidad virtual sujetadas a la cabeza, ¿vale? Ya puestas. Y otra, donde podremos jugar de esta manera, ¿vale? Moviendo los brazos con las Switch para enfocar el mapa, el escenario. Vais a ver, chicos, ambas opciones. Lo que no estoy seguro es que si se puede jugar de esta manera con el dock puesto. Es decir, quizás no podemos capturar gameplay. Pero os lo mostraré ahora mismo, desde aquí. Mirad. Aquí tenemos a Mario Odyssey. Y aquí en el menú tenemos una opción que nos dice jugar en realidad virtual. Démosle ahí. Comenzamos. Nos dice, coloco la Switch en el suelo. Así que la colocamos en el suelo. Tal cual así. Ahí la tenéis. Esto ya está en principio. Y le daremos la opción a usar sin el visor VR. Sin las gafas. Para que veáis rápidamente cómo se ve esto. Nos dirigimos al reino sombrero. Como veis, tenemos varios niveles con los cuales podremos jugar en VR. Nuevos, ¿vale? O sea, preparados para jugar en VR. No es el mismo juego en sí. ¿Veis? Ya podemos ver el juego en VR. Y aquí en manejar a Mario, ¿ok? Está estática. Pero podemos girar la cabeza y dar un 360. Mirad. Cojo la cámara. Y hacer un 360 para ver todo el escenario. No lo podéis ver bien porque refleja todo a mi pantalla. Pero... Que lo veáis, ¿vale? Pero lo que haremos ahora, chicos, es jugar con las gafas vuestras para reaccionar y a ver qué tal se ve todo esto. Importante. Bien sujetada para que no se caiga, ¿vale? A girar la cabeza. Nos colocamos las gafas. Y... Sin gafas porque no me van a caber. Y me encuentro en el reino sombrero otra vez. No vais a ver nada, ¿eh? Solo lo veo yo, pero es lo que hay. Mola porque es todo, ¿eh? O sea, el escenario tal cual. Yo aquí con Mario. Ahí veo un instrumento que hay que recolectar. Varias cositas. Y en verdad, me puedo girar entero y ver qué hay alrededor de este mapa. Guau. Qué guay, tío. O si algún día os aburrís, nos compréis unas gafas para jugar mucho. Lo probaréis un poquito y al final lo dejaréis aparte. Pero, oye, que hay varios niveles ya para jugar en VR en Mario Odyssey. Vamos a ver los otros juegos, ¿no? A ver qué tal se ve esto. Bueno, vamos ahora a jugar al Breath of the Wild en VR. Uno de los mejores títulos que tenemos en esta consola. El más importante. Y a ver si aparece ya el 2. Pero, chicos, ¿molaría ver algún título en particular en VR? Por ejemplo, Pokémon Snap, el Mario Kart. Decídmelo abajo en los comentarios. El Mario Kart molaría bastante, ¿eh? ¿Sí o no? Parece ser que no hay una versión para jugar así. Sino que siempre ha de ser con las gafas puestas. A ver, os pondré imágenes, ¿vale? Aunque no sean de este momento. Pero para que veáis un poquito qué es lo que estoy viendo. ¿Vale? ¿Cómo se ve? Ah, buscaba los Joy-Con aquí arriba. Ok. Ey, vale, 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 vale. Lo que giramos la cámara, ¿vale? Usamos el visor como el Joy-Con derecho. ¿Vale? Sinceramente, aquí no hay mucho truco, ¿vale? Es el juego en sí. Y lo que giramos es la cámara del joystick derecho. Nada más. No estamos ni en un punto fijo ni en nada. Pero me mola, ¿eh? Me flipa el poder manejar con el giroscopio todo el personaje. ¡Guau! Aparte, oye, no se ve mal, ¿eh? Las texturas del suelo. Ojo, chicos, porque parece igual que es un juegazo. Que todavía no he visto ningún juego que esté a la altura gráficamente y técnicamente como este, ¿sabes? Tan fluido y tan perfecto. Así que, venga, me voy a... Volveremos a jugar, ¿vale? ¿Presos de Wild algún día de estos en directo? Así que, atentos. Tenemos ya en el horizonte a Presos de Wild 2. Y, hombre, lo tenemos que jugar, ¿no? Tú puedes crear la cámara con el visor. Sin embargo, es como manejar el joystick. Y tú puedes jugar tal cual, quieto, sin hacer ningún giro de cabeza. Y jugar así. El menú es estático, ¿vale? Solamente es eso. El control del joystick derecho. Y poco más. Vamos ahora a otro juego. Uf, estoy grabando, ¿no? Porque si no... Y despeinado que estoy, bueno. Vamos ahora, chicos, con el tercer juego compatible con VR para Nintendo Switch. Que este es, ni más ni menos, que el Super Smash Bros. Ultimate. Entonces, del menú de Super Smash Bros. A la veréis donde está la opción de VR. Nos vamos a Cajón Desastre. Ahí está. Y en la esquina superior tenemos lo del VR. Puedes asomarte al mundo de Smash con el visor VR. No, te necesitas el visor VR para jugar. Ahí estamos. No podemos jugar con la consola y ya está. Si no, hay que tener las gafas para verlo bien. Una pena, ¿eh? No veo muy bien, ¿eh? La gente que tiene algún programa de visión, pues, o compra unas gafas adaptadas a las gafas, o no va a poder jugar bien, ¿eh? Que lo sepáis. Vale. Tampoco os perdéis muchas cosas, ¿eh? Así que tampoco os rayéis si no podéis jugar. Tenemos únicamente algunos escenarios compatibles con esto. No van los controles, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto, tío? Estoy empanado. Oye, ¿por qué no va esto? ¿No sé jugar así o qué? ¿Cómo funciona esto, tío? Es que no funciona, chicos. ¿Cómo manejo otro personaje? ¿No puedo entrar? ¿Que alguien me explique cómo juego en Smash Bros, tío? ¿No puedo controlar nada o qué? No entiendo nada. Bueno, no entiendo muy bien cómo va el de Smash Bros. Si alguien sabe cómo funciona, os lo han quitado o algo. Que lo pruebe y me diga, a ver, pero no puedo jugar. No creo que valga la pena dejarse de enero en unas gafas de VR para Switch, ya que de momento es algo anecdótico para probar y ya está. El juego que más bien está optimizado para jugar VR es el Mario Odyssey. El resto es un apaño para que veáis un poquito, a modo de curiosidad, cómo funciona esto. Sin embargo, hay un kit del Labo, el cual se hace uso bastante importante de las VR. Además, hay un montón de minijuegos para disfrutar y de esta manera experimentar un poquito la sensación de jugar en VR. Así que no está mal. Compras el kit VR, ahora sí lo vais a jugar una semanita y luego ya lo guardaréis para siempre casi. A no ser que Nintendo saque más contenido VR para Switch. Cosa que, cuidado, podría llegar, ¿eh? Con Pokémon Snap, por ejemplo. ¿Quién sabe? Nada, espero que este vídeo os haya gustado por pura curiosidad. Os dejaré abajo en la descripción el link para comprar unas gafas VR. Ya insisto, o sea, no hace falta comprarlas. Pero bueno, si alguien quiere hacer como yo, de experimentar un poquito cuál es esa sensación, pues tendréis abajo la información. Amigos, y ahora sí que me despido de vosotros. No sin antes que le deis a este vídeo un fuerte like para que os traiga más cosas interesantes de Nintendo Switch. Suscribiros a mi canal y activad campanita para que no os perdáis ningún vídeo ni tampoco ningún riguroso directo. Y nos vemos este fin de semana con un torneo de Mario Kart espectacular, ¿ok? Porque todos podéis participar, suscriptores, eso sí, de Ray Bailman. Así que venga, os espero. Nos veremos. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Ahora os dejo aquí, arriba, mi canal de Bacon Drift, donde he subido otro podcast hablando con Blessworth, por si queréis verlo. Y también os dejo aquí el vídeo del podcast. Id a verlo. Vamos. Y también podéis verlo en Spotify. Bueno, verlo, oírlo. Buscad Bacon Drift y lo encontraréis. Chau. Chau.